Terminé la conversación técnica junto a Andrés Ugarret con Don Luis Urzúa y nos señaló que ya están escuchando el sonido de la perforación, así que ellos también habían estimado que estábamos del orden de los 100 metros de profundidad. La máquina Scrum de Geotech, como ustedes ya saben, tuvo una pequeña dificultad con unos cables de izamiento de barras, así que los técnicos se encuentran trabajando en estos minutos para solucionar esa situación, para recomenzar las perforaciones a contar de, yo creo, más o menos las 4 o 5 de la tarde. Esa máquina lleva avanzada 27 metros. Y respecto al plan C, la máquina de Precision Drilling, en estos minutos se encuentran afianzando plataformas, ya se concretó la zona del emboquillado y nosotros entendemos que a partir de la noche ya se va a empezar a concretar la losa de 60 por 80, que va a ser la losa en la cual esta máquina va a comenzar a operar. Al mismo tiempo, mañana, comenzaría la caravana desde Iquique, de los 42 camiones, más o menos un kilómetro de extensión de la caravana, que estarían llegando a esta zona el día miércoles, para comenzar el armado de la plataforma durante el resto de la semana, digamos, y así sucesivamente, hasta poder comenzar a perforar, creemos nosotros, en época de fiestas patrias. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!